Y la bola del señor Mariscal, con todo respeto. Y la bola del señor Mariscal, con todo respeto. Y la bola del señor Mariscal, con todo respeto. Y la bola del señor Mariscal, con todo respeto. Y la bola del señor Mariscal, con todo respeto. Y la bola del señor Mariscal, con todo respeto. Y la bola del señor Mariscal. Y la bola del señor Mariscal, con todo respeto. Y la bola del señor Mariscal, con todo respeto. Y la bola del señor Mariscal. Y la bola del señor Mariscal. Y la bola del señor Mariscal. Y la bola del señor Mariscal, con todo respeto. Y la bola del señor Mariscal. 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 Ese error es cosa de ayer Y para promotora Purita Miel, Lolito en Chile Este mes de 5 de agosto en Perú Para promotora Purita Miel, Lolita en Chile Este mes de 5 de agosto en Perú Y parte de hoy en 15 Ay, mira, mira, cómo te quiero Si era ver que la gente amaba Y que por ti la vida daba Si era ver que la gente amaba Ay, mira, mira, mira Ese error Y para todos Todos esos que se han enamorado alguna vez Y le han traicionado y le han hecho cachudos Ese error Es cosa de ayer Es cosa del pasado y del ayer Es cosa del pasado y del ayer Y con mucho cariño para todos Somos los bandidos de Legubia Y ese Es una Así, de esa manera Es cosa del pasado y del ayer ¿Qué es lo que se han hecho? Y de esa manera Yo tengo que ver que se han hecho Y de esa manera Vengo Y de esa manera ¡Suscríbete!